¿Qué es la incorporación de la termodinámica? Posiblemente uno de los mayores triunfos de la física en el siglo XIX fue la incorporación de la termodinámica, que inicialmente se había desarrollado como una teoría completamente independiente de la mecánica y decía que la termodinámica se puede reducir a los conceptos de la mecánica sin necesidad de concebir o utilizar conceptos nuevos y de difícil intelección como son los conceptos de calor y calórico concebido como una sustancia que fluye entre los cuerpos y es la responsable de los cambios de temperatura asociados a los procesos de interacción térmica. Como decía, la mecánica reduce la termodinámica a un capítulo de interacciones entre corpúsculos. Otra de las grandes y notables consecuencias de la aproximación mecánica y corpuscular a la materia es, por ejemplo, hacer una deducción a partir de primeros principios de lo que antes era una ley de carácter puramente empírico que era la ecuación de estado de los gases ideales. Cuando miramos en detalle la versión mecánica de la termodinámica vemos que todo queda reducido, en último término, a el intercambio de momentum y energía en fin, el intercambio de movimiento entre corpúsculos que interactúan a nivel microscópico. Las interacciones microscópicas de los corpúsculos están regidas por las leyes de Newton pero las leyes de Newton tienen una particularidad las leyes de Newton son leyes perfectamente simétricas bajo intercambio temporal quiere decir, si usted en las ecuaciones de movimiento de Newton cambia t por menos t es decir, en lugar de considerar situaciones en las que los sistemas evolucionan hacia lo que llamamos el futuro considera situaciones en las que los sistemas evolucionan hacia el pasado la física no cambia en absoluto, la física sigue siendo la misma. Entonces hablamos de una invarianza temporal de las ecuaciones de Newton y entonces se plantea un problema muy importante desde el punto de vista teórico y que tiene consecuencias prácticas también muy significativas cómo se incorpora la irreversibilidad dentro de la mecánica la irreversibilidad propia de los fenómenos termodinámicos cómo se puede explicar mecánicamente cómo por medio de choques entre corpúsculos sabiendo que cada choque es perfectamente reversible se puede explicar la irreversibilidad de los procesos termodinámicos entonces, por lo menos para dar cuenta del hecho si no explicarlo, por lo menos tenerlo en cuenta en los procesos termodinámicos el físico, además Rudolf Clausius, acuñó el concepto de entropía hemos estado hablando de una magnitud física muy adecuada para la descripción de los sistemas particularmente de los sistemas aislados que es la energía siempre y cuando yo aísle una porción del universo para estudiarla puedo garantizar que si esa porción del universo no interactúa con ningún otro elemento entonces esa magnitud física que llamamos energía se va a conservar y que las interacciones entre las partes o los subsistemas del sistema mayor que estoy considerando intercambiarán energía y momentum como parte de sus procesos de interacción sin embargo, la magnitud entropía alude a otro tipo diferente de magnitud física que describe los sistemas termodinámicos una magnitud que nos dice en qué dirección, en qué sentido o si es posible o no que un proceso termodinámico se produzca llegamos entonces a la discusión del problema de la irreversibilidad y nos planteamos el problema de si la irreversibilidad es cuestión de causalidad o de casualidad en el primer caso estaríamos hablando de leyes físicas estrictamente determinadas y deterministas que dejan una única posible vía de evolución a los sistemas físicos en el otro caso estaríamos hablando de que los sistemas físicos un poco como lo concebía Leucipo y Demócrito en su modelo atómico son choques al azar de partículas y lo que nosotros llamamos cambio son meros reordenamientos pero cambios sin ninguna dirección, cambios sin ningún sentido la flecha del tiempo que parece estar asociada a la irreversibilidad de los procesos termodinámicos parecería decirnos otra cosa citando o parafraseando una expresión muy conocida de Albert Einstein quien tenía un tremendo recelo por las teorías físicas que no fueran estrictamente deterministas Einstein decía que Dios no juega a los dados con el universo y entonces él no podía aceptar que los procesos más fundamentales fueran procesos esenciales y fundamentalmente caóticos y al azar y entonces enfocó gran parte de la investigación de su vida a demostrar que las teorías como la mecánica cuántica que son teorías eminentemente estadísticas eran versiones incompletas de la naturaleza y que debía haber algo más que nos diera una descripción muy precisa y exacta de los fenómenos naturales una de las grandes habilidades y uno de los grandes temas de conocimiento de Albert Einstein era precisamente la termodinámica y la física estadística de modo que sin duda que él sabía mucho y sabía muy bien de qué nos estaba hablando volvamos a los inicios en los que la termodinámica se enfrenta con el problema de la irreversibilidad por una situación bastante paradójica fue Sadi Carnot quien dio digamos las primeras puntadas en la dirección de construir una ley que habla de la irreversibilidad o de la imposibilidad de ciertos procesos termodinámicos analizando la posible y teórica eficiencia de una máquina térmica y desde utilizando una construcción que se ha conocido como el ciclo de Carnot Sadi Carnot analizó los procesos termodinámicos y llegó a la conclusión de que no puede existir ningún proceso cuyo único efecto sea transferir calor de un cuerpo de menor temperatura a un cuerpo a mayor temperatura a esto se lo ha dado en llamar la segunda ley de la termodinámica y ya vamos a ver cómo esto de alguna manera se relaciona con el concepto de irreversibilidad mencionamos ya que los artesanos de la edad media lucharon desesperadamente por la construcción de máquinas que trabajaran indefinidamente sin la intervención del hombre verdaderos autómatas, fuentes infinitas de trabajo la primera ley de la termodinámica nos dice no existen fuentes infinitas de trabajo o lo que se llaman perpetuum móvil de primera categoría no existen aparatos mecánicos cuyo único efecto sea producir trabajo indefinidamente bueno, ahora la interpretación de Carnot de los procesos termodinámicos y de la posible eficiencia de una máquina de Carnot nos dice no existen procesos termodinámicos con eficiencia infinita no existen máquinas termodinámicas que puedan producir trabajo indefinidamente o ya para decirlo en términos muy técnicos no existen móviles perpetuos de segunda clase volvamos al examen de este fenómeno termodinámico que nos permite, por ejemplo, utilizar termómetros el equilibrio térmico dos cuerpos a diferentes temperaturas T1 y T2 suponiendo que T1 es mayor que T2 se ponen en contacto durante el tiempo necesario para que alcancen lo que se llama el equilibrio térmico que consiste en que los dos cuerpos llegan a tener la misma temperatura como un T y esta temperatura tiene la característica de que es menor que la mayor y mayor que la menor si T1 es mayor que T2 entonces T es menor que T1 pero T es mayor que T2 y entonces alcanzamos esta situación que se llama de equilibrio térmico la explicación o el modelo explicativo primero utilizando el concepto de calor como un fluido nos dice que hubo una transferencia de calor del cuerpo de mayor temperatura al cuerpo de menor temperatura por lo tanto hay una variación en la cantidad de calor que conserva que tenía el cuerpo de temperatura 1 llamémoslo delta Q1 que es proporcional a su cambio de temperatura puesto que su cambio de temperatura es menor que 0 entonces decimos que delta Q1 es una pérdida de calor por el contrario el cuerpo que estaba a menor temperatura a temperatura T2 absorbe una cantidad de calor delta Q2 responsable de que este cuerpo pase su temperatura de T2 a T puesto que T menos T2 es mayor que 0 diremos que delta Q2 es mayor que 0 o sea el cuerpo de menor temperatura ganó el calor que perdió el cuerpo que estaba a mayor temperatura y así decimos delta Q2 es igual a menos delta Q1 y digamos genéricamente que es igual a delta Q se supone implícitamente inclusive sin hacer todavía consideraciones sobre movimiento y energía se supone implícitamente que el calor es algo que se conserva en los procesos termodinámicos entonces de esta manera veremos que delta Q1 más delta Q2 o sea lo que gana el uno más lo que pierde el otro es igual a 0 y establecemos la ley de conservación del calor Rudolf Clausius haciendo la observación de este fenómeno elemental asociado a la termodinámica diseñó una cantidad que no está explícitamente definida diseñó la cantidad S-entropía sin decir qué es la entropía nos va a decir cómo medir el cambio de entropía del sistema Clausius define el cambio de entropía de un sistema como la cantidad de calor relacionada con la temperatura a la cual se encontraba el sistema entonces ahora volvamos al análisis de nuestro proceso termodinámico en el que como decíamos antes fluye calor sea calor fluido sea movimiento calor de el cuerpo de mayor temperatura al cuerpo de menor temperatura respetando estas condiciones de equilibrio térmico entonces el análisis es el siguiente el cambio total de la entropía del sistema será el cambio de la entropía de cada una de las partes del sistema o sea delta S1 más delta S2 delta S1 es delta Q1 sobre delta T1 pero ya habíamos dicho que delta Q1 es una cantidad negativa porque es una pérdida de calor menos delta Q sobre Q1 delta S2 es igual a delta Q2 sobre T2 es la cantidad de calor que es responsable del cambio de temperatura del cuerpo que inicialmente estaba a temperatura 2 y entonces delta Q2 es una cantidad positiva delta Q y lo escribimos como delta Q sobre T delta S la expresión que tengo en el primer renglón se puede escribir entonces como un factor común que es delta Q y los elementos que hay dentro de paréntesis son 1 sobre T2 menos 1 sobre T1 puesto que T1 es mayor que T2 entonces esta cantidad siempre será mayor que 0 entonces la definición de Clausius de la variación de la entropía insisto ni siquiera nos ha dicho que es la entropía nos dice como varía la entropía así como cuando se define la energía no se define tanto en términos de qué es la energía sino sujeta a la condición de que sea lo que sea la energía se conserve en un sistema aislado pues así la entropía está definida tal que en un proceso termodinámico espontáneo la entropía siempre es mayor que 0 perdón la variación de la entropía siempre es mayor que 0 ¿en qué caso la variación de la entropía puede ser igual a 0? pues cuando la entropía sea constante cuando la entropía sea constante cuando la entropía haya alcanzado un valor máximo diremos que el sistema está en equilibrio entonces esta magnitud termodinámica de la entropía nos permite definir parámetros en los que podemos hacer una predicción de la posibilidad o no de que se produzcan ciertos fenómenos termodinámicos muy particularmente en las reacciones químicas que son procesos muy característicamente termodinámicos conocer la forma como varía la entropía o como podría variar la entropía si tal reacción fuera posible es una buena medida de que esa reacción sea o no sea factible pero sigue la gran pregunta ya sabemos cómo medir la entropía ya sabemos además que en los procesos termodinámicos espontáneos la entropía aumenta es más podemos establecer a nivel de ley esta será la segunda ley de la termodinámica la entropía de los sistemas siempre aumenta y tiende a un máximo esa es la segunda ley de la termodinámica pero todavía no podemos decir a ciencia cierta y con precisión qué es la entropía sin embargo la segunda ley de la termodinámica que nos habla de la variación de la entropía de un sistema nos da luces para comprender el significado del concepto de energía los procesos irreversibles de los que hemos estado hablando son procesos en los cuales siempre una cantidad de calor produce una cierta cantidad de trabajo más una cierta cantidad de calor en una en una máquina térmica típica desde una fuente a alta temperatura se suministra una cierta cantidad de calor al sistema el sistema realiza un trabajo mecánico W y además entrega al ambiente al condensador una cantidad de trabajo delta Q tal que W medido en términos de energía por ejemplo utilizando el equivalente mecánico del calor que encontró Yaule W siempre será menor que Q resulta que este es un proceso posible el trabajo mecánico la energía mecánica se puede convertir completamente en energía calorífica pero la energía calorífica no se puede convertir completamente en trabajo mecánico aquí está la irreversibilidad a la que hemos estado haciendo alusión hablando de la segunda ley de la termodinámica y por qué digo que esta irreversibilidad me permite comprender todavía mejor el concepto de energía porque ahora yo puedo definir energía como todo aquello que se puede convertir en calor no aprovechable para hacer trabajo comparen esta definición de energía con la definición que seguramente han oído muchas veces o que han leído en los libros de texto que dice energía es la capacidad de hacer trabajo pues no energía no siempre es la capacidad de hacer trabajo es posible que en un sistema toda la capacidad de hacer trabajo se haya agotado aunque la energía permanezca constante piensen en sistemas con fricción piensen en un sistema completamente aislado de sus alrededores pero que está sujeto a fricción interna entonces este sistema inicialmente puede tener una cierta cantidad de movimiento una cierta cantidad de energía y ese movimiento se agota completamente me refiero al movimiento macroscópico de las partes del sistema y esa energía estará almacenada de tal forma que se habrá entre comillas degradado esa expresión se utiliza a veces en termodinámica y entonces ya esta energía no puede hacer trabajo entonces así como la la pérdida de la capacidad de realizar trabajo nos ilustra y nos hace entender mejor el concepto de energía también esta pérdida de capacidad de hacer trabajo nos ilustra y nos da pautas respecto a lo que en último término es en la entropía entonces podemos decir que la entropía es una medida de la pérdida de la energía que puede realizar trabajo dentro de las muchas y múltiples interpretaciones que se da a este concepto de la entropía que pasa por ser uno de los conceptos más misteriosos de la física posiblemente la que tiene el mayor sentido práctico aunque igualmente su interpretación sigue siendo sujeta a discusiones es la que dio Ludwig Boltzmann en la hacia los años de 1860 más o menos una época muy memorable porque en esa época también se estaban haciendo los mayores avances en la teoría electromagnética y voy a empezar a mencionar el electromagnetismo relacionado con la termodinámica porque resulta que son esencialmente la misma cosa en las clases posteriores vamos a referirnos a esto con más detalle lo cierto del caso es que a mediados del siglo XIX el desarrollo de la termodinámica iba parejo del desarrollo de la electrodinámica si quieren tener un elemento en común para los dos pensemos en el calor y simplemente pensemos en cómo fue justamente en la medida en que Jaul trató de comparar la eficiencia de un motor eléctrico con un motor de vapor lo que lo llevó a plantear el experimento preciso que permite sin lugar a dudas medir a cuánto calor equivale una unidad mecánica de trabajo una de las consecuencias directas del desarrollo de la electrodinámica que está muy unido al desarrollo de la termodinámica y al desarrollo de la química y de la ciencia de los materiales una de las consecuencias más importantes fue el poner nuevamente de moda poner nuevamente sobre el tapete de la discusión científica la teoría atómica de la materia la química se erigió en una disciplina científica en el sentido moderno de la acepción a partir del momento en que Avogadro estableció la ley de conservación de la materia y Dalton estableció la ley de las proporciones múltiples entonces hay una serie de disciplinas científicas estrechamente entrelazadas que son la química la termodinámica y la electrodinámica que todas comparten este afecto digémoslo así por la teoría atomista para algunos físicos teóricos muy importantes como por ejemplo Hermann von Helmholtz quien fue la persona digamos que estableció en términos teóricos y precisos lo que ahora llamamos el principio de conservación de la energía para Helmholtz el modelo atómico era casi que un capricho de los químicos que no tenía mucha relevancia en la física y habría de pasar muchas y agrias discusiones que según algunos llegaron inclusive a costarle la vida a Ludwig Boltzmann sobre la naturaleza atómica de la materia pero que fue lo que dijo Boltzmann sobre la entropía rescatando el modelo corpuscular de la materia que había sido tan útil por ejemplo para que Clausius dedujera teóricamente la ley de la ecuación de estado de los gases entonces Boltzmann planteó que la entropía no es más que una medida de la probabilidad de que un sistema físico compuesto por un gran número de partes se encuentre en un determinado estado esta es una foto de la tumba de Boltzmann de la lápida de Boltzmann y lo que está grabado ese igual a K logaritmo de W es precisamente lo que les estoy diciendo la definición de Boltzmann de la entropía la entropía es una medida de la probabilidad de que un sistema se encuentre en determinado estado W es lo que se llama el número de modos en que un sistema se puede encontrar en un estado y vamos a decir un poco más adelante cuál es esa probabilidad ilustrándolo con algunos ejemplos es muy común casi todos los libros de termodinámica y los libros de física introductoria utilizan la expresión fácil de decir e imposible de comprender de que la entropía es una medida del desorden el problema es que el orden no está definido en física no hay tal cosa como el orden físico el orden sigue siendo un concepto bastante moral con unas implicaciones teleológicas bastante peligrosas entonces en lugar de orden pienso yo que sería mucho más interesante hablar de información y desinformación cuando se trabaja con sistemas termodinámicos y piensen ustedes simplemente que un centímetro cúbico de aire tiene del orden de 10 a la 19 partículas 10 a la 19 es un número extraordinariamente grande bueno cuando se trabaja con números muy grandes los matemáticos se inventaron un artificio que se llama el logaritmo el logaritmo es un procedimiento matemático por el cual un número grande se correlaciona con un número muy pequeño por decir algo el logaritmo en base 10 de 10 a la 19 es 19 en lugar de pensar de 10 en términos de 10 a la 19 partículas usted puede manejar sus ecuaciones con el número 19 aquí aparece la letra K esa letra K es llamada la constante de Boltzmann más en honor a Boltzmann que porque el mismo Boltzmann la hubiera calculado de hecho quien la calculó fue Max Planck quien en su momento fue un gran detractor del trabajo de Boltzmann y después quedó convencido de su extraordinaria utilidad y validez hasta el punto que un homenaje que muy pocos físicos reciben es que una constante fundamental de la naturaleza lleve su nombre como sucede en el caso de la constante de Boltzmann entonces decía cuando se trabaja con estos números tan extraordinariamente grandes es impensable que uno vaya a conocer como exigiría rigurosamente la mecánica de Newton la posición y la cantidad de movimiento de cada una de las partes del sistema para poder predecir el sistema entonces que se hace se acude a las matemáticas se acude a la estadística y así apareció en esta época del siglo XIX alrededor de mitad del siglo y más adelante una de las ramas más importantes de la física moderna que es la física estadística en la cual conceptos como el de probabilidades y distribuciones de probabilidades juegan un papel definitivo para ilustrar un concepto que a todos nos es muy familiar aunque nunca lo hayamos hecho de una manera explícita quiero que hagamos un pequeño juego de cartas porque las cartas son las cartas son perdón una buena medida de en las cartas hay mucho tiene mucho que ver las cartas con los juegos de probabilidades yo acá tengo una baraja advierto que no no estoy viendo no estoy viendo las cartas de la de la baraja les voy a mostrar sin mirar la baraja porque en el en el monitor me las mostraría pero no quiero que me las muestre porque aunque no soy un mago profesional quiero hacer un truco y ver si ustedes son capaces de descubrir que estoy haciendo un truco es un truco muy sencillo yo voy a barajar como él no muy bien porque como les digo no soy mago profesional ni siquiera jugador aficionado pero el truco consiste en lo siguiente voy a adivinar el orden de las cartas de la baraja sin mirar las personas que me acompañan en este momento en el estudio son testigos de que no voy a mirar y que voy a decir por ejemplo que ustedes deben estar viendo el as de oros me equivoco no efectivamente es el as de oros voy a seguir ahora de estar viendo me voy a concentrar el dos de oros si es el dos si es el dos gracias ahora sigo y yo creo que están viendo el tres de oros bueno yo podría continuar así con el cuatro de oros y con el cinco de oros pero hace rato hace mucho rato que ustedes deben estar pensando que yo hice trampa ¿por qué? porque porque es supremamente raro que uno baraje una baraja por aquí se me cayó algunas cartas que uno baraje una baraja y que después las cartas queden tan perfectamente ordenadas bueno aquí venimos con el concepto de orden ¿qué es orden? en términos físicos orden en términos físicos es información si si yo si yo la única información que tengo es que esta baraja está completa entonces yo sé que en esta baraja hay 40 cartas distintas es muy fácil calcular el número de modos en que se podrían distribuir 40 cartas distintas el número es 40 factorial si tienen a su mano una calculadora científica pidanles que haga el cálculo y les va a dar un número astronómicamente grande con muchas decenas y decenas de ceros entonces vamos al concepto elemental de probabilidad ¿qué es probabilidad? entonces aquí tenemos nuestra baraja distribuida en una cualquiera de las muchas ya les digo astronómicas maneras en que puede estar distribuida ¿qué es para mi probabilidad? probabilidad es el número la probabilidad de que se dé un evento y es el número de formas en que se puede presentar ese evento y comparado con la suma total de todos los eventos ¿de cuántas maneras se puede dar que las cartas de la baraja estén completamente ordenadas? bueno de una manera entonces la probabilidad de el orden sería de uno en diez a la no sé cuánto a la veinticuatro por poner un número abogadriano esto para todos los efectos prácticos es como cero entonces ustedes dirán con mucha razón eso no fue casual el profesor había ordenado las cartas y sabía tenía información de cómo estaban ordenadas esas cartas si ahora hago un barajo de una manera mucho más concienzuda entonces la probabilidad de que adivine una carta es de una en cuarenta pero la probabilidad de que adivine dos cartas es de una en treinta y nueve y así sucesivamente la probabilidad de que adivine todas las cartas es de uno sobre cuarenta factorial que es un número tan pequeño que de nuevo decimos no es un número factible no le apostamos a números con posibilidades tan absolutamente pequeñas veamos otro ejemplo de lo que es la probabilidad con lo que yo llamo un juego de salón consiste en lo siguiente por favor todos saquen saquen su carnet de identificación su tarjeta TIP y les voy a pedir que se paren de su asiento y se sienten por orden numérico bueno esto es lo que Einstein llamaría un experimento pensado si tratáramos realmente de hacer este experimento nos gastaríamos yo creo que no nos daría el tiempo de la clase para lograr que un poco más de 100 personas que puede haber en un auditorio por ejemplo se sienten en orden alfabético o en orden numérico de nuevo calculen cuál es la probabilidad de que si ustedes llegan de manera espontánea y se sientan en cualquier sitio queden ordenados de tal forma que los números de sus identificaciones sean consecutivos o los números o las letras de sus apellidos sigan un orden alfabético entonces de nuevo esto es una probabilidad de 1 sobre 100 factorial entonces vamos de nuevo en estos experimentos mentales que son además baratísimos y que son muy ilustrativos y que tienen la ventaja de que no hay que hacerlos vamos a pensar que el primer día de clase el profesor se tomó la molestia de que cada uno de ustedes se sentara en un en un asiento que estaba marcado con su nombre pero a lo largo del salón esta práctica se va relajando se va relajando y entonces al final del semestre cada uno está sentado en cualquier parte en una de las 100 factorial maneras en que podrían distribuirse todo el grupo la pregunta de nuevo es que posibilidad hay de que al final del semestre todos estén sentados en orden pues es 1 sobre 100 factorial que de nuevo es como cero miremos la evolución del ordenamiento y de la información que yo tenía en el salón al principio el primer día de clases como cada uno se sentó en la silla que estaba marcada con su nombre yo simplemente miraba la lista y sabía por el número de la silla quien estaba sentado ahí yo sabía que Arias estaba sentado en la primera fila y sabía que Zapata era el que estaba sentado en la última fila ahora después de 15 o 16 duras semanas de clase ya no tengo la más mínima idea de dónde está nadie si miramos la definición de entropía si yo tengo un solo modo en que se dé una situación entonces la entropía inicial que se podía dar de un solo modo es proporcional al logaritmo natural de 1 o al logaritmo decimal de 1 pero el logaritmo decimal de 1 es 0 entonces la entropía inicial es 0 veamos al final del semestre la entropía final es proporcional al logaritmo natural de lo que yo llamé 100 factorial bueno este es un número seguramente del orden de 100 entonces mi sistema pasó de un estado en el que yo tenía completa información sobre el sistema evolucionó espontáneamente a un sistema en el que tengo muy poca información y máxima entropía a esta máxima entropía algunos lo llaman desorden para terminar hagamos el siguiente experimento de nuevo un bonito experimento mental en este experimento yo tengo en un frasco que está dentro de un recipiente cerrado tengo unas cuantas gotas de perfume y entonces lo que voy a hacer es destapar el frasco la pregunta es cuando el frasco esté destapado donde se van a encontrar las gotas de perfume al cabo de cierto tiempo será posible que todas las gotas estén concentradas en el frasco entonces de nuevo hago cálculos hago estadística y digo la probabilidad de que una partícula se encuentre dentro del frasco pues es proporcional al volumen del frasco la probabilidad de que se encuentre en cualquier parte del recipiente es proporcional al volumen del recipiente puesto que tengo n partículas entonces la probabilidad mayor será de encontrar las partículas distribuidas de manera aleatoria por todo el recipiente entonces esto que me define la dirección del aumento de la entropía describe con muy buena aproximación lo que es la evolución de un sistema termodinámico entonces sencillamente yo pienso será posible que suceda lo contrario que todas las partículas vuelvan y se metan en el frasco como sucede con el genio de la lámpara que frota la lámpara y sale el genio como en una nube y entonces el genio en algún momento se puede devolver y la nube se encoge y vuelve y se mete aquí en el frasco de perfume hay algo que físicamente lo impida no, no hay ninguna ley física que lo impida decimos que es un suceso extraordinariamente improbable entonces para terminar podemos decir que la flecha del tiempo es el resultado de las apuestas que en cada momento hacen la naturaleza por lograr los resultados más probables más 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 ¡Gracias!